¡Hola! Soy Marlene y los voy a acompañarles también en algunos ejercicios de estadística. En este caso vamos a ver los modelos de distribución de la probabilidad y en especial la distribución normal. La distribución normal se conoce también como distribución gaussiana porque está asociada con una gráfica llamada campana de gauss. El nombre de la gráfica se debe a que parece una campana y fue estudiada por un matemático de nombre gauss. Las características de la gráfica son que alcanza su punto máximo cuando X es igual a la media. Y que cambia de concavidad cuando X es igual a la media más la desviación estándar y a la media menos la desviación estándar. ¿Qué quiere decir que cambie de concavidad? La probabilidad que va de una curva cóncava a una conversa. Otra de las características de la gráfica es que la probabilidad, el área en donde se distribuyen todos los eventos, tiene una probabilidad igual a 1. Y los eventos se distribuyen con probabilidad en el intervalo 0,1. Digamos que en el intervalo 0,1 nuestros eventos se distribuyen y la probabilidad, la suma de todas las probabilidades, nos da el área bajo la curva de la campana y esa área es igual a 1. Ahora vamos a pasar al ejemplo que tenemos. Dice, en una empresa se observó que la cantidad gastada en el mantenimiento tiene una distribución normal con una media de 400 pesos y una desviación estándar de 20 pesos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana los costos reales sean mayores a 450 pesos? Aquí vemos que nos preguntamos por la probabilidad de que los costos sean mayores a la media. Nosotros utilizaremos la fórmula de la distribución normal que es la siguiente. La probabilidad de que suceda un evento X es igual a E elevado a la siguiente división menos X menos la media elevado al cuadrado entre dos veces la desviación estándar elevada al cuadrado todo eso dividido entre la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2pi. Ahora, vemos que la media que nos señalan los datos del ejemplo es de 400 pesos mientras que la desviación estándar es de 20 pesos. Entonces, sustituimos en la fórmula y nos queda por cierto, aquí la X es lo que es el evento que se desea encontrar que en este caso es que los gastos en mantenimiento sean mayores a 450 pesos. Entonces, ahora sí sustituimos y tenemos que la probabilidad de 450 va a ser igual a E elevado a la menos 450 menos la media que en este caso es 400 todo elevado al cuadrado y dividido entre dos veces la desviación estándar que es 20 elevada al cuadrado y todo eso nuestra potencia se divide además en la desviación estándar que es 20 multiplicada por la raíz cuadrada de 2pi recordemos que E es igual a 2.7182 con una cola infinita de números después del punto decimal pero vamos a considerar cuatro décimas del mismo modo que tiene una cola infinita de números después del punto decimal pero lo vamos a considerar igual a 3.1416 entonces sustituimos aquí y obtenemos que la probabilidad de que los gastos sean mayores a 450 pesos es igual a E a la menos 450 menos 400 eso nos da E a la menos 50 50 elevado al cuadrado entre 2 por 20 elevado al cuadrado es 2 por 400 y todo esto dividido entre 20 por la raíz de 2pi esto es igual aquí tenemos 50 elevado al cuadrado nos da 2500 entonces es E a la menos 2500 entre 800 dividido entre 20 por la raíz cuadrada de 2pi esto es igual a 0.0439 entre 50 puntos 1326 que nos da un total de 0.00869 o en términos de porcentaje esto es igual a 0.0869% lo cual quiere decir que la probabilidad de que los costos de mantenimiento en una semana sean mayores a 450 pesos dado que la media es 400 con una desviación estándar de 20 es igual a 0.00869 este es un ejemplo de la aplicación de la distribución normal y si ustedes tienen alguna duda no olviden consultar con sus facilitadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!